El Punta Cabicastro ofrece alojamientos independientes, una piscina al aire libre y un restaurante. Además, cuenta con conexión wifi gratuita. El establecimiento se encuentra a 500 metros de la playa de Canelas y a 900 metros de la playa de Baltar. Los apartamentos del Punta Cabicastro disponen de televisión, aire acondicionado y terraza. La cocina incluye horno y microondas. El baño privado está equipado con bañera, secador de pelo y bidet. El salón goza de vistas al mar y a la piscina. El Punta Cabicastro tiene una recepción abierta a las 24 horas, un jardín y una terraza. Además ofrece un salón compartido, una sala de juegos, un mostrador de información turística y aparcamiento gratuito. El establecimiento se halla a 700 metros de la playa Cameliñas y a 66 kilómetros del aeropuerto de Santiago de Compostela. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.